Hola, me llamo María. Quiero denunciarle. Ha vuelto a pegarme. María. Mamá. María, soy mamá. No te preocupes, mi vida. Mamá. Al otro lado del 012, mujer, no solo está el fin de los malos tratos, está la vida que has dejado de vivir. Comunidad de Madrid, la suma de todo. Gracias.